Mira que el espíritu navideño no es solo para nosotros, sino que para nuestros fieles amigos, los animalitos también. Se adelantó Santa. Sí, Santa se adelanta. Es que es una época distinta, porque piensa que un año nuestro son no sé cuántos años animales. Claro. Viendo el animal, entonces... Ahí está la estrella. Van con otro horario. Como es tradición, todos los años, los animalitos del Winsor abrieron sus regalos que les dejó el viejito pascuero Santa Claus o Papá Noel, como usted quiera decirle. Y mira, mira. Uy, pero mira, está ansiosísimo. Qué divertido como... porque debe tener un significado absolutamente distinto para ellos una caja envuelta para el regalo. Pero la curiosidad está. Ese elemento es el mismo que tienen los niños. Sí, a los gatos ahí en el zoológico no les dejaron regalo, porque dicen que la curiosidad mató al gato, así que se lo entregaron así nomás. Para que no... no les generara curiosidad. Oye, era, me imagino que un rico pedazo de carne, algo así. Claro, un rico pedazo de carne para los leones y distintos regalitos, juguetes para aquellos animales que son más juguetones. Entretenido. Abriendo sus regalos de poquitito. ¿Sabes qué? Siempre me acosa en todo caso en... porque esto es tradicional. Bueno. Que se coma en el papel. Siempre he pensado en eso, pero bueno. No, que papel biodegradable.